Este es un documento de la notaría del señor Marco Antonio Vigo Rojas, notario abogado de la ciudad de Cajamarca. Acá se otorga la familia Vázquez Villanueva y Vázquez Avedra. Otorgan, sobre todo, miren, Hernán Vázquez Avedra, actual alcalde de la provincia de Hualgayó, capital de Amamarca. Hacen un negocio con minera Goldfields La Cima, bajo la cual es una transferencia de propiedad el día 5 de enero del 2011. Vale decir, la persona ya era alcalde provincial en ejercicio. El señor Hernán Vázquez se identifica con su DNI, pero lo que resulta curioso de su identificación es que su domicilio no es en la provincia de Hualgayó, sino en la ciudad de Cajamarca. Lo cual no le permitiría ser electo por la provincia de Hualgayó, primer tema. Los que adquieren, adquieren la propiedad y la servidumbre de uso de las aguas vira-vira. Que yo sepa, y el gobierno ha recalcado, los recursos acuíferos son del Estado, son un recurso natural. Y hoy los administra la Autoridad Nacional del Agua y las autoridades locales del agua. Ningún particular es dueño de Laguna Alguna en el Perú. Pero en este contrato de compra y venta, les vende la Laguna y vira-vira. Y qué lindo ver al caballero Hernán Vázquez Saavedra cantando Agua sí, mina no. ¿Y a quién le venden la propiedad? Se la venden, sigamos por favor. Se la venden a Minera Goldfields, que reconoce un precio de 3 millones de dólares. Vale decir, 6 millones de dólares para cada uno de los involucrados. Le reconocen un millón por los bienes inmuebles y 2 millones por la propiedad. 3 millones de dólares que se le paga con cheque a cada uno de estos personajes. Ahí está el número de cheque y el número de identificación del señor Hernán Vázquez. Entonces, no solamente han invalido una propiedad que es del Estado, no han pagado nada. Venden la propiedad, estas 6 personas, por 3 millones de dólares. Y por otro lado, le otorgan los derechos de uso de agua, que no le corresponde a ningún privado de este país, a una empresa minera que se llama Golfir la Cima. Y este señor es parte del paro contra la minera Conga en Cajamarca. Gracias. 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 Gracias.